El partido, si, si, máxima de 13 recordamos, 33-20 González, camino abierta, balcada Vale el doble, hay falta Y después en el saludo Jugada del partido No sé si no es del año Impresionante, realmente, eh, para remarcarla La pelota del TORTUDE Para Sández el corte del canasto, era malo el pase Va Marín, entrega para Taker, la va a volcar hasta el cuello ¡Taker! ¡Sí! ¿Qué digo? Vale, contra Vale, tremanda la volcada de Taker Impresionante La etapa de Ayarsa Va Solano ¡Córranse todos! 5, 4, poste bajo para Johnson ¡Que se la huelga en la cara, Clark! Lo terminaba el primer tiempo Y ahora cuando arranca el tercer cuarto Mechince, en la esquina con Dex ¡Zona! ¡Uuuh! ¡Terrible! La volcada de Gabriel Dex y la falta Empieza a correr Pero tiene que pisar el freno Porque llegó bien la defensa Pelota arriba Una volcada bárbara De Green, tremendo Para Calfani Marcado por Massi Roba la pelota Massi Va contra todos Dos contra dos Va más hacia arriba ¡Uuuuuh! ¡Temenda! ¡Temenda la volcada de Jeremy Massi! ¡Uuuuh! ¡Temenda la volcada de Massi! ¡Por! La va a buscar revivo Le cierran el camino ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Temenda la volcada de Massi! ¡Uuuuh! 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 ¡Tremendo! NBA con giro incluido Para Tucker Bueno, la bandeja de Powell Fue muy buena la defensa de Kimsa La recupera Tucker El giro El movimiento ¡Uuuuh! ¡El volcadón! ¡Dedor Tucker! Tremendo La potencia de pierna Fijate 3'60 y una volcada Enfrente de Robert Battle Plena Fijate